Se podría pensar que es una desventaja para Chivas cerrar la llave de semifinales del clausura 2024 en el Estadio Azteca, Casa de la América, pero es todo lo contrario en los últimos años. El Coloso de Santa Úrsula es un amuleto para el Guadalajara donde ha eliminado cuatro veces a las águilas. La primera vez que el rebaño enfrentó a los de Cuapa en la fiesta grande fue en las semifinales de la 1982-1983. Chivas que cayó 1-2 en la ida en el Estadio Jalisco remontó en la vuelta con un sorprendente 0-3 en el emblemático inmueble. Tuvieron que pasar 19 años de dominio azul crema para que Chivas le volviera a hacer la travesura a su archirrival en el mítico Coloso. Un empate sin goles en la semifinal de vuelta de la apertura 2006. En este escenario le dieron el pase al cuadro rojiblanco que había ganado 2-0 en la ida en el Jalisco. Al final el Guadalajara se coronó. La primera vez que Chivas mandó a su casa a la América en cuartos de final fue en el Guardianes 2020 luego de propinarle chicotazos. Uno en el Acron y dos en la vuelta en el Estadio Azteca. Entre las hazañas más memorables de los clásicos de México está la agónica remontada del rebaño en las semifinales de clausura 2023. El Guadalajara se repuso de la desventaja 0-1 de la ida con un 1-3 en la vuelta que silenció el estadio que será en 2026, tres veces mundialista. ¿Volverá a festejar Chivas en el Estadio Azteca?